¡Temblad, enemigos de la fantasía! ¡Huid, esbirros del aburrimiento! Los heraldos de Mallorca Fantástica se acercan. Llega la era que revolucionará las Islas Baleares. El Drax y Ureng acude para inflamar vuestros espíritus de ilusión y fantasía. Mallorca Fantástica os trae libros, cómics, arte, música, cine y muchas cosas más. Abrid las puertas a la cultura y la diversión para todas las edades. Bienvenidos a Mallorca Fantástica. ¡Gracias! 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 Para todos los amigos de Mallorca Fantástica! Soy Ludmich Piedrahita y acabo de hacer una peli de ciencia ficción que se llama La Habitación de Fermata. Realmente, fue dolorosísimo el rodaje, pero el resultado final valió la pena. O sea que me siento hermanado con todos los aficionados a este género tan doloroso de hacer, tan delicioso de disfrutar, tan raro y tan francamente desconcertante! Hola, un beso a todos, soy Loles León y os deseo que disfrutéis mucho en este primer año del Festival Mallorca Fantástica, que me encanta que sea fantástica porque la fantasía es muy importante para el cine y para todos nosotros. Un beso fuerte y hasta siempre, chao. Hola, sóc en Toni Bestart, director de cinema d'aquí de Mallorca i, bueno, primer voldria donar-se enhorabona per aquesta proposta que és el Festival Mallorca Fantástica, el primer festival de cinema fantàstic i ciència-ficció d'aquí de Sant Balears. Crec que és una iniciativa que necessitàvem, sobretot per tot el demà del cinema i el demà del cinema fantàstic entre els quals jo m'inclòs i, bueno, espero que sigui la primera edició de moltes i que la cosa vagi bé i que, sobretot, passeu una bona estona veient bon cinema. Soy Vicente Aranda, director de cine. Yo siempre quise ser un director de películas fantásticas, pero el público y la vida han ido acercándome y he acabado siendo un director de películas realistas. No obstante, tengo hacia la fantasía una nostalgia enorme y celebro toda aportación que viene en ese sentido. Espero que el Festival de Ciencia, Ficción y Fantasía de Mallorca sea un éxito. Gracias por ver el video.